¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una lección más o tips sobre el Pod HD500 y bueno, en esta ocasión les traigo este tono de la canción Before I Forget de Slipknot que bueno, no necesariamente puede ser esta canción puesto que Slipknot en general sus canciones tienen este tipo de tono y le están en la afinación barítono o quiere decir que es un sí grave y de ahí puede estar como si fuera un drop o ya sea dos tonos abajo del estándar y bueno, para no irnos tan técnicos vamos a ver lo que es este banco, cómo lo hice y bueno, vamos a iniciar primero con un Noise Gate puesto que tenemos un amplificador con mucha potencia que en este caso es un Mesa Boogie el Threshold en 50, el Decay en 50 también este es controlable con el Foot Switch lo puse en el Foot Switch 2 por si acaso requieren un poquito más de patada lo que pasa es que el Noise Gate normalmente como que ahoga un poquito el tono el hecho como de tener el Noise Gate y cortar el ruido es muy muy conveniente para estar en vivo sin embargo hay momentos que a lo mejor queremos tener, por ejemplo en el coro de Before I Forget por ejemplo ahí podríamos desactivarlo y va a sonar bastante más abierto, mucho más vocal que con el Noise Gate bueno, aquí tenemos un Thread Plate, tenemos la configuración con el Drive más o menos arriba si lo tenemos un poquito cargado sin embargo tenemos un corte en los bajos, los medios lo tenemos un poquito a la mitad también Treble tenemos un poquito de agudos y la presencia casi a la mitad el volumen es para empujar un poquito el sonido del amplificador en vez de tenerlo todo saturado con el Drive esto es importante porque si yo tengo demasiado Drive a veces no se entienden las frases que hacen las notas con respecto a la guitarra, entonces eso se compensa con un poquito de volumen eso es un tip para lo que es editar sonidos que estemos usando con distorsión directa del amplificador tenemos también un 57 on axis, quiere decir que está en medio del cono de ahí nos vamos a ir a un pedal de volumen esto es para cortar las frecuencias, bueno los volúmenes más que nada después del amplificador por último tenemos un preamplificador con el parametric EQ en 50 este lo puse para cortar frecuencias chillonas agudos en 50, frecuencia en 80%, la Q en 80 y la ganancia en 34 de ahí por último nos vamos a un Reverb y como saben a mi casi no me gusta moverle aquí a lo del Reverb a menos de que sea necesario el Decay en 33, el Pre-Delay en 4, tono en 55 y la mezcla al 17% que creo que este pudo haber aguantado un poquitito más vamos a darle un poquito para que se vaya directamente al parche bueno pues entonces espero les sirva este tono que lo puedan editar ya sea con su amplificador o con su o directamente a su mixer o lo puedan grabar directamente en su DAW de grabación y pues nada, keep on rocking, les dejo la descarga aquí nos vemos vamos a salir 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 vamos a salir